hola niños espero que estén muy bien hoy les traigo un vídeo relacionado a cómo hacer una rutina de ejercicios vamos con eso la definición de rutina viene del francés routine una rutina es una costumbre o un hábito que se adquiere al repetir una misma tarea o actividad muchas veces la rutina implica una práctica que con el tiempo se desarrolla de manera casi automática sin necesidad de implicar el razonamiento para que una rutina sea efectiva debe realizarse con disciplina ser constante en el tiempo y considerar los niveles de complejidad de lo más sencillo a lo más difícil en esta ocasión les traigo una rutina de ejercicios que está incluida en la guía de educación física número 7 y que consta de tres etapas la primera etapa es de elongación y estiramiento en esta etapa nos encargaremos de elongar y estirar los grupos musculares para así prepararnos para la actividad física en la etapa 2 de esta rutina trabajaremos la resistencia cardiovascular a través de ejercicios de saltos con estos ejercicios de saltos ayudan mucho al trabajo cardiovascular este ejercicio en sí consiste en lo siguiente tendrás que avanzar saltando con los pies juntos en pequeños descansos entre cada salto eso les ayudará a medir la fuerza de empuje y la caída del salto la repetición en este ejercicio pueden variar donde podemos realizar tres pasadas de ida tres pasadas de vuelta una variación recomendada en este ejercicio es realizar saltos sin detenciones acá también puede realizar de tres pasadas de ida y tres pasadas de vuelta en la etapa 3 de la rutina nos enfocaremos en trabajar destrezas y habilidades motrices específicas en este caso ejercitaremos la coordinación ojo-mano con ejercicios de lanzamientos estos ejercicios de lanzamientos son muy sencillos de realizar sólo debes tener un vaso plástico y una pelota pequeña de papel la idea principal de este ejercicio es lanzar la pelota de papel contra el muro y atraparla con el vaso plástico una variación interesante para este ejercicio es sostener con una mano tres pelotas pequeñas de papel y lanzarlas contra el mudo una a la vez e ir atrapando las de manera seguido evitando que éstas salgan del vaso para que tu rutina sea excelente debes considerar lo siguiente realizar dos veces a la semana esta rutina mantenerse siempre hidratados y realizar pausas de descansos bueno niños espero que estén muy pero muy bien y recuerden que también puedo aprender en casa así que anímense y cuídense mucho hasta pronto